Hola gente, muy buenas a todos, les doy la bienvenida a una nueva serie acá en el canal de la mano de este Silent Hill Origin para PlayStation 2, bueno, emulado en esta ocasión con el emulador PCSX2 y bueno, la verdad que tenía muchas ganas de jugar este Silent Hill, de volverlo a rejugar y bueno, ya de paso grabarlo para el canal y bueno, espero que me acompañen y nada, decir que es un juego, es una precuela del Silent Hill 1, este Silent Hill Origin, son los orígenes y nos va a contar un poco la historia de todo lo que sucedió antes del primer Silent Hill transcurre 7 años antes del primer Silent Hill y el personaje que vamos a usar es un camionero llamado Travis y Travis Grady se llama el camionero, es el personaje que vamos a utilizar, bueno, a manejar, a llevar y bueno, decir que este juego salió en el año 2007, bueno, salió primeramente para la portátil de Sony, la PSP en el 2007 y después bueno, se hizo este port para PlayStation 2, que bueno, se mejoró bastante lo que sería la calidad gráfica, el sonido y bueno, para PlayStation 2 salió en el año 2008, desarrollado por el estudio Climax, ¿no? y publicado por supuesto por Konami y bueno, en la banda sonora tenemos, aquí era este llamado Yamaoka, un clásico, ¿no? que hizo, bueno, prácticamente todas las bandas sonoras, ¿no? de todos los Silent Hill clásicos recordemos que cuando salió este Silent Hill Origin, este, ya, bueno, obviamente, como salió en el año 2007 este, este, ya en el mercado ya había salido, ¿no? los cuatro primeros Silent Hill, ¿eh? el Silent Hill 1 salió en el año 99 luego salió Silent Hill 2 en el 2001 el 3 salió en el 2003 y el Silent Hill 4 salió en el 2004 después salió una colección que se llamaba The Silent Hill Collection que traía Silent Hill 2, 3 y 4 y ese salió para PlayStation 2 en el año 2006 y en el 2007, bueno, salió este, ¿no? este Origin así que bueno, gente acá yo tengo, me bajé de internet una partida, este... bueno, completa, ¿no? ahora le voy a explicar para qué es eso vamos a cargarla desde acá, primero eh, sí bueno, ahí fíjese que dice, ¿no? juego completado cargamos la partida y la empezamos desde cero esto nos va a permitir, bueno, activar algunas cosas que después voy a pasar a comentar bueno, ahí vemos... dos personas hablando... por radio... la tía toma nota, dice bueno, hay una intro, ¿no? en la cual podemos ver a Travis este... conduciendo el camión ahí muestra el cartel pasando por Bram, una calle conocida Bram, es una calle conocida para todos aquellos que hayan jugado Silent Hill ya la deben de conocer bueno, ahí vemos que está lloviendo ahí parece como que tiene, ¿no? una especie de flashback mientras conduce eso no es bueno, gente hay que estar concentrado mientras se maneja atención bueno, ahí parece que hay alguien tirada y frenó a tiempo bueno, atención estaba lloviendo a cántaro ¿qué pasó? que dejó de llover así de la nada ¿a dónde se metió Travis? ¿a dónde lo viste? con atención, ¿eh? y bueno la neblina ¿eh? ¿una chica? ¿en el medio de la ruta? ¿de noche? bueno, gente así entonces da comienzo esta intro de Silent Hill Origin lo que hice fue, bueno cortar un poquito el video y puse pausa para entrar al menú y bajar el volumen de la música dejando solamente los efectos sonoros el tema de la música porque es simple acá en esta intro hay un tema cantado ¿no? de bueno del compositor Akira Yamaboka y la voz la pone Mary Elizabeth Magli y bueno este tema tiene derechos de copyright con lo cual bueno que si lo dejo me va a saltar la notificación ¿no? obviamente así que lo que hice fue bajarle el volumen solamente en esta parte y bueno pasar a comentar que este se supone que ahora tenemos que perseguir a la chica esa ¿no? que se nos aparece ahí y bueno el tema de cargar una partida ya terminada ¿no? una partida completa es para poder desactivar el efecto de ruido entrando en el menú vamos a opciones y desde opciones adicionales este bueno podemos cambiar varias cosas entre ellas el filtro de ruido vamos a apagárselo tenemos bueno la opción de correr caminar vamos a dejarla en caminar sangre adicional vamos a dejárselo encendido lo de pisada sangrienta lo dejamos apagado ya que es eso son pisadas sangrientas ¿no? este continuamente y bueno esto el modelo ¿no? de la linterna así que bueno vamos a dejarle la linterna normal ahí y listo así que bueno gente fíjese a como se nos limpia la pantalla se puede sacar el efecto de ruido y esto se logra claro estas opciones que acabamos de ver tanto las opciones adicionales como la de premio cuando vos comenzás una partida desde cero estas están deshabilitadas no las podés seleccionar y para poder habilitarla desbloquearla tenés que terminarte el juego al menos una vez no importa si le sacás el final bueno el final malo el final que sea se te desbloquea todas las opciones y podés desactivar una de las cosas que podés desactivar es el efecto de ruido ¿no? lo cual bueno a mi entender es mucho mejor porque se puede apreciar mejor la calidad de la imagen es cierto que el efecto de ruido es bueno es un efecto característico de la saga Silent Hill pero que bueno a mi en particular a mi no no me convence no me gusta mucho esto ya lo dije en anterior de Silent Hill creo pero bueno acá vemos ¿no? vamos por la ruta por el camino este por este sendero hay una densa neblina y bueno gente lamentablemente tengo que desactivar el tema de la música es un temón la verdad que la música que suena acá es muy buena pero bueno eso tiene derecho de cópia y nada ahí vemos esa kimoneta y bueno fíjese acá se supone que esta es la calle Bram ¿no? estamos yendo hacia Silent Hill es una de las entradas hacia el pueblo así que bueno gente ahí estamos bueno acá dice no es niebla dice sumo no 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 pero ojo era niebla sí era niebla estamos en Silent Hill era niebla bueno ahí vemos esa mujer extraña parece ser que en la casa hay alguien y la casa está ardiendo ¿no? en llamas con lo cual el juego ya nos pone ¿no? este en situación acá Trevi se decida entrar para salvar ¿no? a una posible persona que esté acá ¿no? viva bueno todo esto está en llama tardiendo ahí estamos mirá atención déjame arder dist bastante extraño parece una especie de ritual acá estaban haciendo con la con la pequeña esta vamos vamos para acá vamos a volver oh cuidado está carbonizada la chica creo que llegamos tarde mirá 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 el cuerpo como lo tiene a ver bueno ahí aparece esta especie de símbolo ¿no? sello que nos nos permite pasar a través del fuego como que nos está ayudando ¿no? es extraño eso recién comenzamos el juego entramos a una casa para salvar a una chica y ya vemos estas cosas ¿no? extrañas que le suceden acá a Travis bueno yo le voy a decir Travis ¿no? no sé si será Travis Travis pero yo en cualquier cosa le voy a decir Travis no sé no sé bueno prestan atención ahora a la sirena esas son esas son las sirenas del cambio de plano entre el Silent Hill normal ¿no? el pueblo de Silent Hill normal y el y el mundo de la oscuridad el mundo oscuro de Silent Hill bueno esto mira 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 donde estás seguimos seguimos con la neblina Silent Hill ¿qué pasó la noche esa chica ¿la lo hizo? estás preocupado acá estás llevándola al hospital Kunz Street necesito ver si está bien bueno tenemos el mapa ahí tenemos el hospital Alquimilla y ahí tenemos la marca ¿no? General Store viene esto o estaba leyendo en Wikipedia por ejemplo que decían que este juego fue muy criticado por el tema de los gráficos la verdad que a mí me importa tres carajos si fue criticado o no para mí es un Silent Hill clásico más allá de los gráficos hay que tener en cuenta que es PlayStation 2 año 2007 es un port de una consola portátil tampoco esperen tanto sin embargo para mí para mí este es un clásico un juegazo sin lugar a duda bien ya empezamos acá la partida y ya vemos las calles cortadas y bueno y para PlayStation 2 uff veníamos del Silent Hill 1 tremendo juegazo un poco limitado por el tema del hardware y que nos traigan un juego así para PlayStation 2 que recuerda mucho al 1 para mí este juego recuerda recuerda mucho más al 1 que por ejemplo Silent Hill 2 o Silent Hill 3 vamos a investigar un poco las calles antes de ir al hospital que acá una bebida saludable esto es típico ¿no? también de los Alien Hill te recorres un poco las calles y vas encontrando ahí cosas donde hay el loro está todo todo vacío el lugar ah y decir que el personaje se cansa también mira otra bebida por ejemplo estamos corriendo durante un tiempo y acá Travis se cansa y bueno empieza como ¿no? a trotar en vez de correr a ver vamos a mirar el mapa claro fíjense que ya acá Travis ya no puede no puede escapar no puede salir de momento y ahí solamente un camino bueno genial la verdad que me la voy a pasar genial con este juego gente espero que me acompañen que se preparen porque vamos a sufrir mucho ahí está hospital alquimilla para adentro a ver está mirando para acá ahí tenemos el mapa sí lo mejor sería mirarlo así con el zoom porque claro ahí tenemos una vista panorámica pero no se puede ver bien la letra a ver esto nota pública en construcción actualmente se están renovando las plantas segunda y tercera del hospital por ahora quedan cerradas a los pacientes y a los visitantes las obras continúan y la dirección del hospital les agradece su continua cooperación mientras intentamos minimizar la molestia calculamos que las obras habrán finalizado en seis meses la reestructuración de la tercera planta nos permitirá el doble de capacidad para pacientes ingresados y dispondremos de unas instalaciones más modernas y limpias aquí en la alquimilla la calidad del cuidado que le ofrecemos a usted nuestro valioso paciente es de la mayor importancia doctor philip presidente de la junta de alquimilla vamos a hacer nuestro primer guardado acá estos son los puntos de guardado vamos a guardar en el slot 2 ahí bien y continuamos cerrada si en esta primera parte este lo que hay que hacer es llegar hasta bueno hasta hasta el ascensor porque ahí va a salta una cinemática vamos a conocer al primer personaje ¿no? si porque está todo cerrado está mirando acá un aviso sobre una campaña reciente de recaudación de fondo ahí está hola me lo siento me lo siento quizás alguien en la recepción puede ayudarte tengo un negocio urgento que atender adiós Adiós. A ver, una camilla sucia. ¿Alguien acaba de dejarla aquí? Eh... ¿Al 2? ¿Podemos ir al 3? No. Vamos al 2. Podemos probar, ¿no? Opa, ya estamos con la linterna acá. Esto está cada vez más oscuro. Creo que los han desconectado. Creo que los han desconectado. ¿Y por qué harían eso? ¿Es un hospital? A ver, monta por acá. ¿Quién sería ese tipo, no? Que estaba ahí. Sí. O... Yo no hablaría. Yo correría. Claro. Vamos a agarrar el mazo. Tengo un martillo, dice. Y... Bueno. Para elegir, ¿no? Lo que serían las armas. Hay que apretar el D-pad. O sea, el... El direccional. Gracias a los costados. Ahí. Ahí. Y ahí. Guarda, guarda, guarda. Que nos quiere aplicar la jeringa. No, no. Que no estoy enfermo. Tomá. Le dije que no. Opa. Mira, mira, si sigue retorciendo. Tomá. Le acomodé ahí una vértebra. ¿Qué le pasa a esta... A estas locas? La música. La música. Bueno, música. Música entre comillas, ¿no? Ahí. ¿Qué hice? Un botiquillo de fármacos que no reconozco. Bueno, cuidado. La camilla está manchada de sangre. Parte de ella parece aún húmeda. Como que recién la... Bueno, no recién, pero... Hace poco alguien estuvo ahí, ¿no? Eh... Un montón de folletos médicos. Enfermedades tropicales. Vitaminas para bebés. Vacunas contra la gripe. Cosas así. Bueno, decir que... Este... El tema de la cámara. La podemos manejar un poco a nuestro antojo. Eh... Ponerla detrás del personaje. Para acomodarla. Eso está bueno. Aunque... Bueno. Una cámara libre... Siempre es mejor, ¿no? Pero bueno. Eh... Diagnóstico preliminar. Quemadura de tercer grado. El paciente está inconsciente. Algo ha evitado que el daño se propagara a los órganos internos. El daño de los tejidos se limita a la epidermis. O sea, a la piel. Y a las extremidades de los miembros. ¿Cómo es posible? Bueno. Bien esto. ¿Qué les parece? Si ustedes llegan a un hospital, ¿no? Son atacados por una enfermera media revirada. Y entran a... Bueno. A una de estas... Habitaciones. Y ven eso. Pasa algo con el espejo. La imagen reflejada no es correcta. Y... La verdad que no. Vámonos. Vámonos, vámonos. Bueno, ojo porque esta es la pibita que vimos en la... En la ruta. Mira, mira, mira. Parece como que quiere decirnos algo, ¿no? Mira, mira, mira. Y bueno. De esta manera... Pisturí. Ya no... Vamos agarrando lo que sea, ¿no? Tengo unos pulmones de plástico. Bueno, miren esto. Miren esta ambientación, gente. Increíble. Está... Otra bebida. Bueno, el tema del inventario, por ejemplo. Eh... Con L1 y R1 vamos cambiando, ¿no? Ahí dice avituallamiento. Acá tenemos todo lo que es, ¿no? Bebida saludable, botiquines. Las armas. Cuerpo a cuerpo. Las armas de fuego. Bueno, este rifle te lo dan cuando terminas el juego, ¿no? No. Eh... Obviamente no lo vamos a usar. Eh... Los trajes, ¿no? En fin. Ahí vemos un poco el inventario. Eh... Acá es importante, cuando vas a salir por las puertas, apagar la linterna. Eso sí que lo recuerdo. Ahora si quiero la puedo prender, no pasa nada. Porque ya vemos que ahí viene otro... Otra enfermera. Otra enfermera. Y hay que rematarla, eh. ¡Ojo! A ver... Mapa... Sí. 206... Y la parte... No, pero acá no... No, no. Estas no se pueden abrir. Sí. Parece ser que ya estamos en el otro mundo, ¿no? En el otro lado. Bueno, otro mundo no. En el otro lado. Bueno. Vendría a ser como otro mundo. Un mundo paralelo, ¿eh? A ver acá. Ajá. Esta... Y decir que... Bueno, el personaje... Apagamos la linterna. Va a llevar toda clase de armas, ¿no? Para combatir. Y las armas las podemos encontrar, por ejemplo, venimos acá... Y podemos encontrar una, por ejemplo. Hay que estar... Un poco atento a eso. A ver... Esto... Eh... Piso 2. Estamos en el piso 2. Venimos de acá. Ahí nos los marca el espejo. Ahí está la escalera. Vamos a... Vamos a ver. Uh... Eso, sonido. Mira, mira. Esta se puede abrir. Parte de las notas están ocultas. No te preocupes. He usado A para contener su poder. A ver... No vendrá nadie a ayudarlo. Uno de los 5... Esconderlo. Protegerlo. Uh... Tengo el huevo de oro. Jajaja. El huevo de oro. A ver... Vamos a chusmear esto... Tenemos pulmones de plástico. Son el modelo de unos pulmones. Y... Un huevo de oro adornado. Bueno, acá... Habitación 202. No parece haber nada más. Acá esto... No. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Ahí viene, ahí viene. A ver... Vamos a darle con este. Uy, uy. Cabe, cabe. Ahí está. Bueno, a ver... El bisturí... ¿Qué son esos ruidos? Efectivo el bisturí. Ojo. Acá. Miren esto. Tengo una tele portátil. Se escuchó un latido. Este corazón mío me atormenta con sus temblores. Para congelarlo lo puse en hielo y lo encerré. Recuerda, las tres bellezas que lo hicieron bombear, así son la clave. Edad antes que belleza. Sí. Es una nevera médica con una cerradura. Echa un vistazo. Sí. Claro. Eh... Sí, digamos que me acuerdo de este. Lo que no me acuerdo... Sé lo que hay que hacer, pero no me acuerdo la clave. La tenemos que buscar. Igual no es tan difícil, eh. No es tan difícil de encontrarle. Eh... A ver. Esto ya está todo... ¿Vamos a bajar? Acá, mira, mira, mira. Un martillo. Mirá, mirá. Ahí se lo ve. Una vida energética. Hay que ir un poco, eh, atento a eso. Para que no se los pase por alto. ¿Para acá se puede ir? No. Vamos a pagar la linterna, eso sí. Vamos a salir... Hacia el primer piso. A ver esto. Hay una máscara mortuoria en la puerta. Debajo hay una placa en la que pone. Incluso los ciegos necesitan ojos si desean contemplar el futuro. Claro. Bueno, acá... Uh, guarda, guarda. Ah, no me dio el tiempo a atacar a mí primero. Son rápida. Dale, dale. Claro. Las armas, este... Tienen un... Un límite. Eso sí. Acá tenemos una botella... De alcohol. Jeje. Eh... A ver. Hay una depresión ovalada en la puerta. Debajo hay una placa en la que pone. Incluso en este infierno de las llamas vino a ser una... Vida nueva. Bueno, te da como pequeñas pistas, ¿no? Eh... Tampoco es tan difícil de deducir. Tenemos un huevo, ¿no? Lo colocamos ahí, en el agujero. Pero por si hay algún despistado... Eh... Aunque... Ya les digo. La pista confunde más, creo. Tienes problemas con la clase de anatomía. ¿Crees que es más fácil el sacarlo que volverlo a poner? Solo recuerdo esta... Fácil... Hemotecnia. Interiormente estoy hinchado comiendo pulga. Y... Bueno, colorean ahí en rojo. Col様... Hinchado... In... Eh... Es... y... Có... Y pu. Eso es parte de un puzle. También... la tapa de la cisterna está suelta quitarla, sí tengo un hígado de plástico hígado bueno, atención a eso y el espejo a ver, vamos a... un momento, porque ahí me estoy olvidando una puerta no no, por la duda, para corroborar que no no se me escape nada y a través de los espejos intercambiamos, ¿no? entre un mundo y otro mira acá alguien ha escrito en la puerta pone Amy 31 parece ser el nombre de una chica ¿no? y parece ser como la edad 31 opa una llave tengo la llave del Stab Lounge a ver Stab Lounge no, no así no puedo leer nada Stab Lounge ahí ahora está abierta bueno, está nada tenemos una llave es lo único que tenemos así que de momento acá viene ahí Lucy 23 en la pared bueno, estos son los códigos de la caja esa que vimos fíjese que son los nombres que decía las tres bellezas decía, ¿no? a ver eso creo que se puede ver acá en las notas diagnóstico nota rápida nota ensangrentada recuerda dice las tres bellezas que le hicieron bombear al corazón está hablando de tres chicas estamos viendo los nombres de chicas y pone edad antes que belleza está diciendo que desde la más grande a la más chica el código vimos a la primera que ponía 31 llave de la exam room ahora vemos esta que pone 23 con lo cual ya tenemos 31 23 faltaría una construcción como sabrán en la reforma de las plantas superiores han surgido problemas los escapes de agua y los materiales de baja calidad nos han obligado a cerrar la tercera planta hasta el próximo aviso nos recuerda el dicho popular recibe lo que paga oh ahora nos enfrentamos a 6 meses más de trabajo que reducirán nuestra capacidad para el año próximo tendremos que hacer recortes en los gastos de los pacientes ingresados y en los honorarios de asesoría de un 50% por lo tanto rogamos a los doctores que se abstengan de ingresar a pacientes y en su lugar fomenten el reposo en casa a menos que se estén muriendo en sus brazos no les ingresa fiesta del personal no se preocupen la fiesta del personal sigue en marcha nuestro presupuesto para ocio está buen recaudo mirá donde nadie lo puede manipular nos vemos todos en el bar de Anie a las 8 de la tarde del viernes el alcohol medicinal por supuesto guiño a guiño y la comida será gratuita venid pronto para pillar a una enfermera en práctica son rápidas no sé quién más rápido no fíjense ahí el cenicero que sale humo como que alguien estuvo fumando hace poco y dejó ahí bueno acá no parece haber más nada ahí agarramos esa llave esta igual no se pueden abrir ¿no? esta y esta no a ver esta está cerrada desde el otro lado tenemos que ir a la Exxon Room que bueno fíjense que la línea roja nos los marca de esa manera como que es posible abrirla con algo ahí usamos la llave ¿qué tenemos acá? muchas notas a todo el personal queda prohibido entrar en mi despacho sin ir acompañado hasta el próximo aviso Dr. Kaufman bueno Kaufman un personaje conocidísimo ¿no? sobre todo del 1 hay un repertorio de diapositivas en la pared ah bueno acá pone Sara 19 ahí está entonces 31 23 19 intestino de plástico estómago de plástico che pero no hay nadie en este hospital en el 1 podía pasar por acá en el Silent Hill 1 podía pasar por ahí ahora está todo mira a ver ¿esto qué es? es un modelo anatómico de plástico al que le faltan algunas partes ¿he hecho un vistazo? no ahí claro nosotros venimos recolectando todas esas partes lo que pasa es que claro falta faltaría nos faltaría una ya tenemos el código tenemos que ir a buscar el corazón y claro si vemos la nota neumotécnica del estudiante bueno la consonante ¿no? que están marcadas en rojo intestino es de estómago y de hígado co de corazón pu de pulmón en ese orden irían ¿no? porque ahora vamos a tener que colocarlos acá y se colocan en ese orden pero claro tenemos que ir tenemos que pasar al otro lado ¿y esto era por acá? si vamos a apagar la linterna oh mira el mapa ¿esto era por acá era? a ver cruzamos por ahí en el piso por acá uy la linterna me olvidé a apagarla ya entro golpeando ahí está le entro golpeando por las dudas acá estamos ahora sí entonces 31 23 19 agarramos el corazón de plástico y ahora ya tenemos todas las partes vamos a sacar esto vamos a poner un arma este bueno fíjese que cuando está con el signo de más significa en verde significa que está bueno entera ¿no? que no se está por desgastar pero cuando tiene el signo de más en rojo significa que ya está por romper así que vamos a usar esta igual podemos pasar de los enemigos también mira 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 por acá por acá eso es lo que tiene lo que tiene lo que tiene por ejemplo este salen heel origin que por ejemplo vamos a pagar el intern ya te ya limpiaste la zona mira 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 limpiaste una zona de enfermera o de enemigo sin embargo se te vuelven a respawnear momento que estoy si por acá Por acá Vamos a ver el puzzle este de De anatomía Este Bueno, vamos a poner este Este Esto era Intestino Esto, esto que era O no me acuerdo los nombres Este era el hígado Ahora el corazón Y los pulmones Se han abierto los ojos de la muñeca Claro, como que Hizo bien la operación Tengo ojos de cristal Escuchen esa música de fondo Como una música suave, calma Tenemos los ojos Vamos a poner un guardado acá En el slot Sobre escribimos La memory card De 8 MB Vamos a una cosa gente Vamos a dejar este primer episodio acá No me di cuenta y no No me puse a cronometriar A ver cuánto Para ver cuánto voy Grabando Pero bueno Este primer episodio Vamos a dejarlo De momento así En esta parte Y nada Ahí estamos Nueva serie Espero que me acompañen Espero que La hayan pasado bien Y que me sigan acompañando En los siguientes capítulos Con este Silent Hill Origin Bueno, si quieren apoyar la serie Pueden dejar su like Y nada Nos vemos en el siguiente capítulo ¡Suscríbete al canal!